Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video y hoy se viene uno de esos videazos. Vamos a liderar a la Portugal de Cristiano Ronaldo a la gloria. Vamos a intentar hacer todo lo posible para que Portugal y Cristiano consigan la Euro este 2024. Vamos a aprovechar el DLC de la Euro y este nuevo modo de juego que se llama Lidera tu país para iniciar el torneo, para usar futbolista real y para elegir a Portugal. Y para elegir a Cristiano Ronaldo, ahí estamos. Vamos a manejar a Cristiano en este modo de juego que es como un modo carrera jugador por decirlo de alguna manera donde manejamos solamente a un jugador. Lo voy a manejar el capitán de Portugal, lo vamos a manejar a Cristiano Ronaldo. Si les gusta la idea lo podemos hacer con la Copa América y con Messi. Se los dejo a ustedes, el video tiene que tener buena cantidad de likes. Portugal está en el grupo F, el último grupo junto con Turquía, Georgia y República Checa. Tenemos que pasar primero, si no pasamos primeros ya está, no sirve. Somos cristianos, así que no alcanza solamente con ganar la Euro que es lo que vamos a buscar. Sino que además hay que ser los máximos goleadores. Tenemos que estar ahí. Se nos viene el debut de Portugal contra República Checa. Como digo, tenemos que ganar los tres partidos. Son tres rivales accesibles para Portugal. Que en Portugal no es solo Cristiano Ronaldo. Está Rubén Díaz, está Bernardo Silva. Hay un montón de jugadores muy buenos en esta Portugal. Bruno Fernández, Leao. Pero en otros años creo que Portugal tenía peor equipo. Ahora no es solo Cristiano, sino que está muy bien acompañado. Le falta ritmo a este Cristiano, ya lo estamos viendo. Primera jugada se nota. Se nota que tiene setenta y pico creo de ritmo. Buenísima. Dale, Bernardo. Ay, Bernardo, no te la puedo creer. No va a ser fácil porque no depende solamente de nosotros. Sino que también depende de lo que haga la máquina. O sea, yo se le paso acá a Leao. Y a ver qué hace Leao. O qué hace Bernardo. O qué hace Horta. Que no sé quién es. Buena. Horta. Cristiano. Puede estar el primero. Cristiano Ronaldo. Tapó el arquero. ¿Quién es? El reyén de Peter Sech. Sí. Va a ser Führer, creo. Sí, ahora sí. No vamos a quedar con eso, puede, creo. Veintitrés minutos. Esto sigue cero a cero. Y ya tuvo varias Portugal, ¿eh? Ojo que se viene República Checa. Está de Portugal, ¿eh? Vamos. Vamos los defensores de Portugal. No está Pepe. Está Danilo Pereira. Yo prefiero a Pepe, ¿eh? Sinceramente. Que acompaña Rubén Díaz. Pero bueno. Cerny. Pelota para Lingr. Lingr para Zadilek. ¿Quiénes son? No lo juro en el juego. Cerny me suena. Juega en el Ajax. Hace un tiempo. Bien, Darío. Corne. Vamos, Portugal. Hay que hacer un gol rápido. Ya 37 minutos. Se está complicando el debut. De contra. Marquero se toma su tiempo. Se le tira a Cristiano. Cristiano se la baja para línea. El guard del Fulham. Tocando con Cancero. Cancero que mete el pelotazo para Cristiano. Cristiano que va a ganar. Cristiano que gana. Cristiano que se la lleva. Cristiano que se va afuera. Dejemos de reírnos de Jorge. Jorge hay que centrarse en Portugal. Que no tenemos ni la pelota. La tiene Doudera. Pelota para Edvancara. Pelota para Zadilek. ¿Ayuda Cristiano? No ayuda nada Cristiano. La está pasando horrible Portugal. Debut penoso. Mirá. Salió Zadilek. ¿Para qué entra Zadilek? Que yo no sé si esto es un bug. Si son hermanos. O es un apellido común de República Checa. La verdad que no tengo ni idea. Bueno. Cristiano tirado de extremo por la izquierda. Cristiano del United volvió. ¿Dá será? No. No. Si no sabe. Qué compañeros muertos que tengo. Sí. Hacelo por favor. No. No. No puede ser. No puede ser. Están jugando en contra de Cristiano los compañeros. Es increíble. Horta. Horta. ¿Quién es Horta? ¿Por qué no juega Joe Félix? Horta. Malísimo es. No. Los árbitros juegan en contra de Cristiano también. Quedan 10 minutos. Estoy sufriendo. De verdad este partido está siendo durísimo. Contra República Checa. Dale. No. No. No vamos a hacer un gol. Podríamos estar 35 horas más. Penal. Penal. No. No. Esto va a salir a 0. Con suerte. Si es que no nos hace un gol de República Checa. A ver. Pará. A 0. Por favor. Le hago. Pero ¿por qué no te adelantas? Horrible. Un poquito más. Soy un hombre vencido. No. No te la puedo creer. Qué partido para el olvido. Se rompió. Se rompió el cuello Cristiano en ese. No veo mal debut de Cristiano. Sí de los compañeros. Igual es verdad que no le ha metido Cristiano. Tampoco. Se la rompió todo. Pero. Tuvimos tiros. Tuvimos desmarques. Tuvimos buenos pases. Y casi perdemos el partido. Dale. Es la última. Es la última del partido. Octavio. No. Octavio. Igual la pedí mal. Ya está. Termina el partido. Va a ser la última. Cristiano. Cristiano. No tiene velocidad. No tiene velocidad. No es el mismo. Ay Dios. Terminó el debut de Portugal. En la Eurocopa 2024. Esto salió 0 a 0 con República Checa. Un arranque que no promete. Pero bueno. Argentina en el mundial. Perdió con Arabia Saudita en el primer partido. Así que empatado con República Checa. Comparado con Arabia Saudita. Es como ganar 5 a 0. Fuimos la figura del partido. 8.4. Igual el. No. La figura fue el arquero de ellos. Stanek. Stanek. No sé cómo se pronuncia. Fue el mejor. Para mí. Fue mejor él que Cristiano. Porque si no ganamos el partido. Es por culpa del arquero de República Checa. Bueno. Ahí podemos ver los otros grupos. Que ya se jugaron dos partidos en todos. Se está quedando afuera Italia. No. Este grupo está terrible. Tres puntos para todos. No veo alguna sorpresa así gigante. Por ahora. Bueno. Vamos a jugar contra Turquía. Partido clave. Hay que ganarlo. Porque si no. Ya estamos con medio pie afuera. O no sé si afuera. Porque pasan tres. Pero si no le ganamos a Turquía. Es imposible. Les salgamos primeros. Y hay que salir primero. Somos Portugal. Queremos. Ganar esto. Se juega en la gancha el Borussia. Vamos Cristiano. Y vamos los demás también. Bueno. Arranca esto en el Borussia Stadium. Vamos. A ganar este partido. Guarda Guler. Eh. Turquía no tiene mal equipo. Comparado con República Checa. Es mucho mejor equipo de Turquía. Guler. Está por ahí también. Kalanoglu. Unal. No es un mal delantero. Sojunku. Es un equipo bastante completo de Turquía. No digo que tenga equipo para ganar la Euro. Pero. Puede dar pelea. Mirá. Ya empezamos mal. No, no está. Portugal es un desastre. No, mirá. No, no. Bernardo. Bien, Cristiano. Pariña. Bernardo Silva. Ahí va. No nos choquemos. Leado. Movete acá. Dámela. Cristiano. Para Bernardo. Abrí. Pelota para Cancero. No, es Otavio. Ahí está. Cristiano. Ronaldo. El arquero que no deja el rebote de Urquán. Este no es el arquero del United, ¿no? Sé que hay un arquero del Manchester United que es turco. Pero me parece que ese no es. Cristiano. Cambia de frente, Cristiano. Muy buena. Cancelo. Pelota para Ronaldo. Ronaldo. Cristiano. Buena jugada. Buena, buena, buena. Saki Darko. Tampoco fue tan buena, pero... Creo que es la primera llegada de Portugal en todo el partido. Arranca el segundo tiempo. Hasta ahora Portugal no metió un gol en lo que va en la Euro. No nos hicieron goles tampoco, pero no metimos un gol. Es lamentable. Realmente. Uno hay que hacer, por lo menos. Cancelo. Rubén. Buena, buena, buena. Viene el pibe. El pibe, Cristiano, que se mete en el área. Pégale vos. No, no, no. No. Te digo que es frustrante manejar solo un jugador, ¿eh? Hace mucho que no jugaba con un solo jugador. Son todos los arqueos de Figueroa. Maestra. Yo le diría al técnico Portugal que me saque, ¿eh? Ya a esta altura debe imposir hacer un gol. Dale, Bernardo, debole. No, no me dan una. Buenísima. Es imposible hacer un gol. Es imposible hacer un gol. Va a ser imposible. ¿Qué cobra upside? Sí, upside. De todas formas, aunque hayan cobrado upside, que creo que fue... Sí, upside, upside. Por poco igual, ¿eh? Por muy poco, upside. De todas formas, el arquero metió un atajadón increíble. Un arquero turco que debe jugar... Vaya uno en saber dónde, en alguna novela turca. Actor de día y arquero de noche. Y así todo, el tipo tapa la pelota. A Cristiano Ronaldo. En el minuto 80, una partida importante de la Eurocopa. Dale, Bernardo. Dale, Bernardo. Dale, Bernardo. No sé si es Bernardo Silva o si es... Un jugador amateur. Es increíble. Ojo. 88 minutos. No me digas que lo perdemos. No me digas... Falta de Cristiano. Tiro libre para Turquía. Lo advierte el árbitro. No, igual fue una falta muy tonta. Lo puede perder Portugal en el final del partido. Calanoglu se... Ah, salió Calanoglu. ¡No! No te la puedo creer. Pierde Portugal. Contra Turquía. Con una falta boluda que hizo Cristiano Ronaldo. Que hicimos nosotros. Salió Calanoglu, digo, bueno. Salió uno de los mejores pateadores del mundo. No lo va a hacer un jugador... Cocu. Este juega en el Benfica. Igual es bueno. Pero no me esperaba acá esto. Mirá como... Qué golazo. Qué golazo. Complicadísimo Portugal, eh. Con un pie afuera de la Euro. Vamos a necesitar un milagro en la última fecha. Para pasar como terceros. Esperemos que hayan empatado Georgia y... Y República Checa. Pero esto es lamentable de todas formas, eh. Cristiano, en calificación del juego, fue el mejor de Portugal. Yo creo que está bien, porque sacando la falta no hicimos un mal partido. Pero la figura fue este tipo. Este tipo que jugó... ¿Cuántos minutos? ¿Se puede ver? Jugó 18 minutos. ¿Fueron suficientes para hacer la figura del partido y meter un golazo? Y otra vez... Figurita al arquero. Ugurkan Kakir. No sé quién es. No sé quién es. No tiene mala selección, eh. Al final... Es lamentable tener que estar diciendo que no tiene mala selección turquía. Empató República Checa con Georgia. Bueno, esto la verdad que es un buen resultado. Muchas gracias, Egbalacheria. Porque si ganamos contra Georgia, algo que se supone que tendría que pasar, y Turquía le gana a República Checa, pasaríamos como segundos. Con cuatro puntos, yo no sé si pasamos, eh. Bueno. Vamos al último partido contra Georgia. Quiero revisar un poco cómo viene la Euro antes, antes de entrar en la última fecha, porque puede ser el último partido. Ya está terminado el grupo A. Pasó Suiza primero y Alemania segundo. Tercero, Hungría con tres puntos. Hungría tres puntos, tercero. Pasan solo algunos terceros, no todos. Italia, por ejemplo, sería tercero también con tres puntos. Nosotros si ganaríamos, y supongamos que República Checa le gana a Turquía, pasaríamos terceros con cuatro puntos. O sea, hay muchas chances de que pasemos. Así terminó el grupo B. Grupo C. Inglaterra primero con nueve. Segundo, Serbia con seis. Tercero, Dinamarca con un solo punto. Dinamarca está fuera. Francia primero, Holanda segundo. Polonia con tres puntos. Bélgica primero. Ucrania segundo. Eslovaquia un punto tercero. Nosotros tenemos un punto y estamos saliendo terceros. Tenemos que ganar. Con cuatro puntos pasamos como terceros. O sea, es importantísimo. Yo había dicho lo de goleador de la Euro. Cero goles, eh. Cero goles Portugal, no cero goles Cristiano. Es preocupante realmente. Morata está siendo el máximo goleador de la Euro. Cuatro goles en tres partidos. Bueno, vamos, vamos. Por favor que gane Turquía y por favor ganémosle a Georgia. Georgia. Ataja Iliatopuria para Georgia. Bueno, atención. Empieza el partido más importante para la carrera de Cristiano, me animo a decir, hasta el momento. Ya si perdemos. Si no ganamos, nos quedamos afuera. Con dos puntos no vamos a pasar. Uh, el arquero de Georgia es bueno. Es el del Valencia. Si los otros arqueros que eran horribles hicieron un partidazo. No me quiero imaginar el arquero del Valencia que es bastante bueno. Eh, no, no, no. Pasá. No, no, no puede ser. No me sale una. Es el peor día de mi canal. Ah, mira. Vamos, 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 vamos. Cristiano Ronaldo. Esa bola nunca. Esa bola nunca. El bicho. Mi madre, el bicho. Gol de Portugal. Primer gol de Portugal en toda la Euro. Sí, le hago. Festejada como Cristiano porque como Cristiano no tenés nada. Lo único que tiene Cristiano, le hago, es copiarle al festejo. Tremendo lo de Cristiano Ronaldo a sus 40 años. En velocidad. No lo agarró nadie. Definió. Cruzado. Imposible para el arquero. Y pone el 1 a 0. Que esto se termine. No sé cómo va República Checa contra Turquía. Pero que se termine ya este partido, por favor. Ahí está Kvala. Primera pelota que toca. Upside. Ah, no, no hay upside. Dale, Rubén. ¡No! ¡No se empató Georgia, boludo! No te la puedo creer. Georgia no se empató. Lamentable lo de Rubén Díaz. Siendo mejor central del mundo. ¿Qué hizo? Dejó habilitado al delantero de Georgia y no lo cruzó después. Un desastre. No, este modo de manejar solamente a Cristiano Ronaldo es frustrante. La máquina es un desastre. Centro. Bruno. El arquero. El arquero, el arquero, el arquero, el arquero se queda con esa pelota. Se está quedando afuera Portugal. Se está quedando afuera Portugal. Bien, Ronaldo. ¿Qué cobró? No, no sé qué cobró. No sé qué cobró. Que Cristiano Ronaldo recuperó la pelota. No sé qué cobró. Bien, Pepe. Entró Pepe ahora. Entró Pepe y salió Danilo Pereira. Tenía que entrar Pepe en el primer partido. Vale, Guerreiro. Para adelante. ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Clasifica a Portugal! ¡Clasifica a Cristiano Ronaldo a Portugal! Solo, carriando al equipo. Igual el pase fue buenísimo. El pase creo que fue de Bruno. Fue un espectáculo. ¡Portugal! ¿Está en octavos? Un golazo, un golazo, un golazo, un golazo. Imposible de Cristiano Ronaldo de regreso. Imposible. El número 7 de Cristiano Ronaldo, minuto 86. Cuando hay que aparecer, aparece. Sigue siendo Cristiano. Bueno, cambios a Portugal. Salen toda la mitad de la cancha. Se termina esto. Pará, pará. No terminó todavía. No terminó todavía. Faltan 3 minutos. Neves. Dale, Neves. Entró el Jota, mirá. Vitinha también entró. Y entró Neves. Jota, Vitinha y Neves. Pará porque se viene la última 10 para Georgia. Por favor, recuperamos la pilota. Solo pido eso. Offside. No, no hay offside. Va a ser la última. Ahí está. Ahí está. Ya está. Ya está. Ya está. Termina partido. Portugal le gana a Georgia 2 a 1 en el último minuto. Como se pudo, pasó el equipo. Sufriendo. Y a ver. República Checa empató con Turquía. Portugal pasa segunda con 4 puntos. Bien. Un espectáculo pasar segundo. Jugamos contra la Francia de Kylian Mbappé. Turquía que pasó primera, jugó contra Italia. República Checa le pasó tercera. Para mí le tocó el rival más fácil que es Inglaterra. Entre Francia, Italia e Inglaterra. Yo prefiero jugar contra Inglaterra. Igual quedó afuera. Quedó fuera Turquía con Italia y quedó fuera República Checa contra Inglaterra. Todavía nos queda jugar contra Francia. Croacia-Polonia. Ya pasó Croacia. Suiza-Serbia pasó Suiza. Croacia-Suiza, cuartos de final. Italia le ganó Turquía. Holanda le ganó Ucrania. Tenemos un Italia-Holanda en cuartos de final. Bastante hermoso ese partido. Y por el lado derecho abajo, como podemos ver, le ganó en penales, si no me equivoco, España-Alemania. Inglaterra le ganó 3 a 1, República Checa. Inglaterra-España, cuartos de final de la Euro. Y todavía falta por definirse Francia-Portugal y Bélgica-Hungría. Señoras y señores, Cristiano Ronaldo contra Mbappé. Un Cristiano que no aparece entre los goleadores. Un Mbappé que tampoco aparece entre los goleadores, hay que decirlo. Es más, aparece... Ah, no, no. Tiene 3 goles en 3 partidos Mbappé. Cristiano 2. Pero Mbappé es el máximo asistente de Francia, también, con 3 asistencias. No, fue muy flojo lo de Portugal, fue muy flojo. Muy flojo lo de Portugal hasta ahora. Mirá, se llevó la figura del partido, Cristiano. Y bueno, llega el día del partido, muchachos. Puede ser el final de esto, jugamos contra la Portugal. Y bueno, llega el partido contra Francia. Jugamos contra la Francia de Mbappé. Estoy viendo que cambiaron el arquero de Portugal. El técnico no confía más en Diogo Costa, lo pone a Rui Patricio, que tiene 155 años. Vamos al partido, tengo un miedo bárbaro. Ahí está, la cancha del Leipzig. Jugamos contra Francia. Realmente, es el rival más complicado de un juego. Es realmente el rival más difícil que nos podía haber tocado en toda la Euro. La subcampeona del mundo. No lo enfocan a Cristiano. Teo, Renández y Palimbre, los capitán de Angola. Arranca partida. En directo. Desde el Leipzig Stadium, Portugal contra Francia. Buenísima. ¡Buenísima! Mi madre, el bicho. ¡Gol! A los tres minutos. A los tres minutos del primer tiempo, Cristiano Ronaldo pone el 1 a 0 para Portugal. Terminá, lo juez, eh. La hora. Terminame partido, te lo pido, por favor. Upamecano. Upamecago. Hizo cualquier cosa. Maignan lo esperó en el mano a mano, pero... Cristiano no erra, los mano a manos. Tercer gol para Cristiano en cuatro partidos. ¡Ay, Upamecano! ¡Ay, Upamecano! ¡Ay, Upamecano! ¡No, no, 2 a 0! ¡Che! No puede volver a Francia ese tipo. 2 a 0 gana Portugal. Con dos goles de Cristiano. Con dos errores. De Upamecano. Acá se equivoca. Leado recupera muy bien la pelota. Lo primero que hace bien, Leado en toda la Euro. Pase para Cristiano Ronaldo. Y obviamente, el bicho. Que no falla. Definición de primera con clase. 2 a 0. Vamos. Qué bien. La defensa de Francia parece más floja. Después, en mitad de la cancha para adelante, anda muy bien. ¡No! Mirá que te estoy diciendo. La mitad de la cancha para adelante, anda muy bien. ¡Colo Muanis! ¡Rui Patricio! ¡Rui Patricio! Con 120 años, que salió horrible. Y el partido se pone 2 a 1. Falta muchísimo todavía. No cantemos victoria. Estuvo bien, Rui Patricio, en salir. Pero... La picó muy bien. ¡Colo Muanis! No está siendo el mejor momento de Portugal. Ahora a los 36 minutos. La está teniendo Francia. Pelota para Teo Hernández de Mbappé. Teo Hernández, el jugador del Milan. Centro. Corner. Tiro de final. Yo le pediría al técnico de Portugal que lo ponga Pepe. ¿Qué quiere que le diga? No me da confianza Danilo Pereira. Buenísima. Offside, Cristiano. Y que tiene que jugar al límite, Cristiano. Porque ya no tiene la velocidad que tenía antes. Si no, no llega. O nos jugamos todo al límite del offside. Un offside que... Permitíme dudar, eh. Confiamos en que el VAR no se equivoca. No sé. Uf... Nos salvó Rui Patricio. O estaba el empate. Nos llegamos a ir al empate. Nos llegamos a ir al entretiempo. Con el partido 2-2. Bueno, por suerte. Por suerte esto se termina. Nos vamos ganando. 2-1. Igual no estamos en el mejor momento del partido. Golpeamos rápido. Metimos dos goles. Gracias a Upamecano que lo tienen que sacar ya. Pero después se está haciendo todo de Francia. Bélgica le ganó a Hungría. Prefieren reventar ante el cárcel de Upamecano. Buena. Centro, centro, centro. Centro. No. No. Doble atajada de Maignan. Igual la segunda fue... Puso la cara y le pegó ahí, eh. La cancha en Kungu sale es aire de Meri. A ver por arriba quién le gana a Cristiano. Nadie. 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 Gol del bicho. 3-1. Está acá, muchachos. Está acá. Falta todavía. No me voy a volver loco porque falta. Esto está 3-1. Qué bien. Rabiot que... No solo Rabiot, sino que saltó Pavard a ayudar a Rabiot. Y no pudieron parar a Cristiano. Ni dos lo pueden parar. Dejá tu like por el bicho. Acá va a meter un hack trick en octavo de final. Quedan 6 minutos. Guarda que tenemos amarilla. Upamecano que se manda. Se manda a cagadas. En Kungu. Se va a terminar el partido. Quedan 4-3 minutos. Rubén Díaz. Bernardo. Bernardo no, era Bruno. Guerreiro. Bernardo Silva. Pelotazo para Cristiano que... Ay, Upamecano. Era mejor que hizo en el partido. Ir a uni. Ya está. Ya está. Eliminada. La subcampeona del mundo. Terminada. Lo juez. Ah, bueno. Se juega hasta que empate Francia. Ahí está. Francia eliminada. En los pies de este hombre. De Cristiano Ronaldo. Los pies y en la cabeza. Porque 21 de cabeza. Y 2 con la pierna derecha. Tres goles en signos de intentos para Cristiano Ronaldo que se lleva la pelota en octavo de final de la Eurocopa 2024. Demostrando que sigue vigente. Sigue haciendo historia, bicho. Bueno, sigue Portugal. Ahora tenemos que jugar contra Bélgica. Tenemos que jugar contra Bélgica. El técnico de Portugal fue el técnico de Bélgica durante mucho tiempo. Así que conoce a los jugadores. En caso de ganar, jugaríamos contra Inglaterra o España en semifinales. Bueno. Dos países que conoce a Cristiano también. Está linda la tabla de goleadores ahora. Cristiano empieza a meterse en la pelea. Cinco goles en cuatro partidos. Locura lo de Morata metiendo seis goles en cuatro partidos. Muy bueno también Kramaric. Pero Croacia sigue. Sí, mirá. Croacia está en semis. Y Holanda ya está en semis también. Croacia. Todas las copas. Hace buenos papeles, eh. Mundial 2018. Mundial 2022. En esta Eurocopa acá. En la Euro del 2020. No sé cómo salió. Ahora no me acuerdo. Pero bien, bien Croacia. Buena la camiseta de Bélgica. Más oscura de lo normal. El rojo. Pero está buena la camiseta. Mirá, David Luiz. Lo nacionalizaron. Bueno, arranca esto. No jugamos con la camiseta roja. Bélgica me parece un equipo muy armado. Por lo que estamos viendo por ahora. Complicado de atacarlo. No tiene un Mamecano. Eso ya es una ventaja. Qué bien. Cristiano. Engancha para adentro, Cristiano. No. No, que tapó Lucas Kastner. Ahí, de nuevo. Chau. Se ha quedado. Bien, bien probado. Bien probado. Bien probado. Openda. Bien. Rechaza a Guerreiro. Guerreiro juega de todo. Lo vi extremo por la derecha. Eh, Fau. No. No, a Cristiano no le cobra una falta en contra. Digo, a favor. Todas en contra. Después dicen que nos inventan penales. Penaldo, dicen. Hasta ahora nada, ¿eh? Ni una faltita. Bien, le dao. Los agarramos muy parados, eh. Por favor. Buenísima. Es muy bueno el arquero de México. Muy bueno. Igual, el arquero de Francia también era buenísimo. Y se la metimos. Solo digo eso. Se la metimos el arquero de Francia. Tres veces. El de Bélgica no es mejor que el de Francia. Ahí está. No, otra vez. Terminó el primer tiempo. 0 a 0. Partido que por ahora se va a la larga. España le ganó a Inglaterra. O le está ganando. Una de las dos. Estaría volviendo a pechar la Inglaterra de Harry Kane. Bueno, igual Inglaterra no pechea porque hay en Inglaterra. Es un país que tiene buen fútbol. Pero que históricamente nunca ganó. Ganó un solo mundial. Robado. Y Euro no tiene ninguna. Bueno, lo que va. Una selección de Bélgica distinta. Cambió. Uy, entró Doku. Buenísima. Vamos, Cris. Vamos, Cris. Cristiano que está solo. Solo, solo, solo. Contra el mundo. Y esa pelota se la lleva Tiedemann. Se la lleva Bélgica. Aguarda que se va Doku. O penda. Son rapidísimos estos dos. Bien Pereira. Dale, dale. No te pasas. Bien, Danilo. Al fin una buena. Entró Lukaku. Ahí está. Yo que preguntaba por Lukaku. A ver qué pregunté por Lukaku, ¿no? La historia está escrita. Cristiano. Bernardo. No, Bernardo. ¿Quién? Presiona, 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 presiona. Presiona Portugal. Obligado a reventar Castells. Nada. Lo tiene por acá Danilo. Guerreiro, Danilo. Rubén Díaz. Otavio. Cristiano. Cancelo. Centro. Muy buena. Cristiano. Cristiano. Palo, el rebote. No, no se puede creer. La tocó el arquero, pegó en el palo, tuvo el rebote leado y no la pudo meter. Ocho minutos finales. Esto está 0-0. No, pará, estoy corriendo mucho con Cristiano. No va más, eh. Quedan dos minutos. Doku con la bocha. Pasa atrás para Carrasco. Cancelo. Reventá. Reventá que se termina. Cristiano. Mal control de Cristiano. Y esto se termina. Nos vamos a hablar de partido peleadísimo. 0-0. Bélgica-Portugal. Donde fue más Portugal, yo creo. Pero hay un arquero belga que es buenísimo. Y no es Courtois. Bueno, sí, definitivamente le ganó España a Inglaterra. Cáster se está haciendo el mejor. Arranca el primer tiempo de la largue. Falta, falta mucho todavía. Es que estoy solísimo. ¡Sí! No, no, no. Va a ser imposible. Va a ser imposible. Va a ser imposible hacerlo un gol. Che, pará. No me perderé. Si en caso de pasar no me perderé. Me amonestaron el partido pasado también, eh. Uy, uy, uy. Bueno, no importa. Hay que centrarse en esto. Centrémonos en la obra. Hay que pasar. Me atendieron. Me atendieron. Me atendieron. Tienes minutos. Cristiano Ronaldo pone a Portugal en semis de la Eurocopa. Tengo miedo de no jugar las semis, eh. ¿En cuál me amonestaron? No sé cuál fue la amarilla. Llevamos dos amarillas, creo, en la Euro. Amarilla Bertongen por la patada, que me pego. Está bien. Guarda, no te vas a echar. Es lo que falta. Termina el ojo, juez. Termina. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. Por favor. Por favor. Sáquenla. Por favor. Sácala, Cristiano. Sácala vos. Ya está, juez. Vamos. Portugal elimina a Bélgica. Y está en semis de la Eurocopa 2024. Todos los goles de Portugal en esta Euro están siendo de Cristiano Ronaldo. Bien, la pelota fue... ¿Figura? Figura, bicho. 9.9. Hay que destacar igual. Hay que destacar a dos jugadores. Adiós o Costa por las pelotas que tapó. La de Lukaku. Y el arquero de Bélgica. Seis atajadas, mi tío. Seis atajadas imposibles para cualquier otro arquero. A ver, ¿no está la amarilla de Cristiano? ¿No te muestran la amarilla de Cristiano en las mejores jugadas? Porque no existió. Bueno, así está todo por ahora. Estas son las semifinales. Croacia-Holanda. Portugal-España. Y Croacia ya está en la final. Croacia le ganó 3-2 las semifinales a Holanda. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo iguala en goles a Morata. Seis goles y cinco partidos para los dos. Seis goles también para Kramaric. Y Kramaric espera en la final. Morata o Ronaldo se van a quedar afuera en este partido. A un paso no... No estamos sancionados, ¿no? ¿Cómo, cómo, 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 cómo es esto? Estamos sancionados. Puedo jugar con el equipo. Voy a jugar con el equipo. No juega Cristiano Ronaldo a Semis. Por acumulación de tarjetas. Juega Diogo Jota. No te la... Bueno, encima tenemos la presión de manejar a todo el equipo en estas semifinales, ¿eh? No juega Cristiano Ronaldo. Por acumulación de amarillas. Uy, jugamos contra España que... No vienen haciendo las mejores euros, los mejores mundiales. Deben tener una gana de pasar a la final más grande que... No sé. Rodri. Gabi. Bueno, primera llegada para España, ¿eh? Otavio. Pasá. No me pasó. Bien, bien, equipo. Muy buena. Buenísima. Casi. Uy, uy, uy. Unésimo en el córner. Bueno. Estamos bien, ¿eh? Por ahora. Centro de Bruno. Falta Cristiano para cabecear. Falta Cristiano para cabecear. Se la lleva Morata. Se la lleva Oliver de la Euro. Dani Olmo. Que no se gire. Que no se gire. Que no se gire. No lo podemos bajar. Ahí se cayó. Asensio. El rebote que da el arquerito. Menos mal que no hay al aire. Oh, Dios. Lo que está costando partido. 25 minutos ya. Bernardo Silva. Digo lo que está costando partido. Y la pregunta es qué partido no nos costó. Yo creo que el que menos nos costó fue el más fácil. El más difícil. Que era Francia. Bien, Bruno. Bien. Francia que parecía el partido más difícil fue, entre comillas, el que menos nos costó. No, no va a cabecear nadie. Si no era Cristiano no cabecear nadie. Cambio en España. Sale Asensio de mal partido para que entre Ferran Torres. Que entró bastante mal. Uy, uy, uy. Ya está haciendo España. Está haciendo España el dueño del partido. El dueño de la pelota. No sé si va el partido. Bien, muy buena jugada. Muy buena jugada. Vamos, Diogo. El fútbol de la revancha. Ahí está, puede ser. Ahí está, Bruno. Gol. Gol de Portugal. Minuto 71. Bruno Fernández. Está poniendo a Portugal en la final de la Evo. Gran jugada de todo el equipo. Muy bueno lo dio Goyota. Y tremenda la definición. Casi un penal en movimiento para Bruno Fernández. Brazo, 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 brazo. Brazo. Imposible para el arquero español. Arquero al cual ya vimos que le cuesta atajar penales. Lo vimos en uno de los últimos videos del canal. Bernardo Silva. Qué bueno sos, Bernardo. Qué bueno sos. Pelota para Otavio. Otavio. Centro. Unaísima. Ojo. Bien, Dios. Tremenda la pelota que te ha podido toda esta Morata. Amarilla para Diogo Goyota. Salió para Niño. Solo. Solo por el otro lado le hago. A ver si le hago hace algo con esta Evo. Por favor, Rafael. Solo contra el mundo le hago. Gol, 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 gol. Y esto está liquidado. Portugal va a jugar la final de la Evo. Va a eliminar a España. Sin Cristiano. Y va a estar en la final de la Europa. No vaya a ser cosa que el técnico no lo ponga Cristiano el próximo partido. Pero no porque tenga malice. Sino porque diga. Che, funcionó bien el equipo sin Cristiano. Tremenda la definición de Leao. Primer gol que mete en esta Euro. Vale. Sale. Jota en cero. Entra Dalot. Un jugador más defensivo. Bien, bien, bien. Esto se termina. Leao. Jota. Bruno. El Lenormand. Y ya está. Y ya está. Termina el ojo ese. Se va Ferran Torres. Ferran. Morata. Bueno, gol de Morata. 2 a 1. Suma un gol más Morata para la tabla de goleadores. Pero de todas formas se va a quedar eliminado. Festeja. Festeja tranquilo, Álvaro. Sos un crack. Pero te quedas hasta afuera. Pasa Portugal en la final. Portugal-Croacia final de la Eurocopa 2024. Veremos si pasa en la realidad. ¿Quién lo diría? Con un Diogo Jota que fue figura. Dos asistencias. No fue un nuevo goleador. Fue un nuevo asistente. Hizo jugar al equipo. Además, creo que tranquilamente podría jugar con Cristiano. Bueno, ahí está todo el camino que tuvieron que hacer los países en esta Euro. Por ejemplo, Croacia que eliminó a Suiza. Eliminó a Polonia. Eliminó a Holanda. Y está en la final de la Eurocopa contra Portugal. Morata. Máximo goleador. Morata, máximo goleador. Siete goles en seis partidos. Pero ya no juega más. A Cristiano le queda un partido. Tiene un partido menos, Cristiano. Hay que decirlo. Uh, se rompió tres meses Grimaldo. Chau, el Bayern Leverkusen. Y bueno, se viene la finalísima de la Euro. Decime que Cristiano juega, ¿no? ¿No puede ser el capitán Cristiano? Es capitán Palinia. ¡Palinia es capitán! No importa, hay que ganar la Euro. En el estadio de Berlín. En el Olímpico de Berlín. Croacia enfrenta a Portugal. La Croacia y Lukita Modric contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. Es el Real Madrid del 2017, del 2016, del 2014, del 2015. Se viene un partido de eso. Pero bueno. Arranca lo que nos importa. Arranca el fútbol. Volvemos a manejar solamente a Cristiano. Vuelve el sufrimiento de ver a la máquina manejar al resto de los compañeros de Cristiano. Stanisic, Brozovic. No, ganar. Dale, Rubén Díaz. Estás dando lástima en esta Euro. Tiene un partido. Sí. ¡Sí, señor! Se le llegó a Cristiano. Le ganó a la juventud. Le ganó a Aguardiol. Golazo de Cristiano. Aguardiol fue domado por Messi en el Mundial. Y domado por Cristiano en la Euro. Terminaron, juez. La hora. Por acá tenemos la repetición. Pelotazo de Bruno Fernández buscando esto. Buscando que Cristiano Ronaldo se lleve la pelota con su jerarquía. Llegó a la altura del penal. Y definió al primer palo. Por ahí en el arquero se esperaba que define al segundo. Cristiano define al primero. Un brazo. Perisic. Tío Acosta. Dale, Cristiano. Bien, bien peleada. Bien peleada. Dale. Ay, 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 ay. Me da esta en uno. Y se viene Portugal. Con Cristiano. Habilitado. ¡No! Y no, Pusay. Voy a mostrarme la repetición porque no te creo nada. No te creo nada. Tenía el cuerpo. ¡No! La mano. Con la mano no se puede hacer el gol. No había Opsay. No había Opsay en esta jugada. Nada más que el FIFA no sabe detectar que con la mano no se puede hacer un gol. No conoce las reglas del juego. Es increíble. No robaron. Se va solo. Cristiano Ronaldo. Pasa, Lich. La FIFA odia a Cristiano. El FC 24 odia a Cristiano. Ay, Cristiano. No te la puedo creer. Opsay, 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 opsay. Bien, fue ahí, todo bien. Me la he volido, me la he volido, me la he volido. Opsay. Era gol de Croacia. Gracias a este señor. No hay gol de Croacia. Vamos a la repetición. Tenía el pie, tenía el pie. Tenía un pedacito del pie. Con el pie sí se puede hacer goles. Termina el primer tiempo. Está ganando Portugal con gol de Cristiano Ronaldo. Que está siendo el máximo goleador de la Euro. Junto con Morata, pero en menos cantidad de partidos. Así que no solo estaríamos ganando la Euro. Sino que también estaríamos ganando el pichichi. De la Eurocopa 2024. Que sería ya una locura para Cristiano Ronaldo a los 39 años. Llega a ser esta Euro en la realidad. Y le tienen que dar el balón de doble. No importa, esté jugando en Arabia. Uy, uy, uy. Ojo. Bien Rubén Díaz. La saca Bernardo. Está jugando bien Croacia. Está jugando muy bien Kramar. Y es un problema para los defensores. Durísimo. Falta Cristiano. Va a ser el buen estado. Ahí está. Amarilla para Cristiano. Tercer amarilla para Cristiano. No está bien. Uy, terrible. Planchazo. Era de roja. Tenemos la repetición. Un Cristiano que bajó a ayudar. Y le pega a su compañero Brozovic. Compañero del Al-Nazar. Miren dónde le ponen los tapones. A ver, no sabemos. Acá se puede ver. Acá se puede ver. Los tapones de Cristiano en la pierna de Brozovic. Tranquilamente podría haber sido expulsado. Tiro libre peligrosísimo encima. Que va a patear. El delantero. Croata Kramaric. Que acaba de hacer un brazo. Y ahí es la barrera. Bien. Corner. Cinco tiros para Kramaric. Contra un solo tiro. En lo que va del partido para Ronaldo. Fue suficiente. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sosa. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Que Sosa es. Un espanto el 3. De Croacia. Definiendo. Porque si ese era Perisic. Por ejemplo. Acaba de salir. Y yo creo que la historia hubiese sido otra. La picó bien. Pero le pisó el arco. Cinco minutos. Que son cinco horas. Modric. Modric. Dalot. Bernardo. Se termina. Dásela a Cristiano Guerreiro. Se termina. Cristiano. 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 No va a ser un gol de Cristiano. Va a tenerla por acá Cristiano Ronaldo. No se la sacan más. Esto se termina. Dos minutos finales. La aguanta muy bien el bicho. Ay, la pierde. Uy, le pegó a su compañero. Y esto se terminó. Gana Portugal la Eurocopa 2024. Se comió una patada de Guerreiro. Terrible. Portugal campeona. Segunda Eurocopa para Cristiano Ronaldo. Están dando dos años para el Mundial. Puede jugarlo tranquilamente. Aparte, Cristiano Ronaldo es un tipo profesional. Se cuida muy bien. Yo creo que no va a tener problemas físicos de acá. Al 2026. Si gana la Eurocopa. Pero bueno. Vimos acá en el FIFA por lo menos que Cristiano. Cristiano, ante los ojos del mundo, demuestra ser el mejor delantero de Europa. Y uno de los mejores delanteros del mundo. Lamentablemente es Palini al capitán de Portugal. Y no va a levantar la Copa Cristiano. Pero bueno. Está ahí atrás. Por ahí aparece Cristiano atrás de Palini. Portugal campeona de la Euro. Muchachos. El trabajo está terminando. Cristiano fue figura en la final de la Eurocopa. También el arquero. El arquero tapó muchísimo. Dio Costa. Y así queda el cuadro final de la Eurocopa. Estos fueron todos los duelos que hubo después de los octavos de final. Croacia hizo una gran Eurocopa. Pero no pudo contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. Realmente la animación. Ahí está. Portugal campeón. No solo eso. Si no quedamos a la tabla de goleadores. Máximos goleadores. Cristiano Ronaldo. Siete goles en seis partidos. Misma cantidad de goles que Morata. Pero bueno. Cristiano fue campeón. Morata no. Señoras y señores. Espero que les haya gustado este video. Si fue así. Rompan el video de likes. Díganme en los comentarios si les gustaría que juegue la Euro con algún otro país. Si les gustaría que juegue la Copa América. Con la selección argentina. Rompan el botón de likes. Este video tiene que llegar a 7000 likes por Cristiano. Siete goles. El siete. Nos vemos en la próxima. Que anden muy bien. Chau chau.